¿Qué es la organización de la organización? Para contaros este proyecto, proyecto que llevamos trabajando comparado con la ponencia anterior, creo que menos tiempo, así que sobre todo nos vamos a centrar en esta presentación en la parte de objetivos y metodología, que es lo que más trabajado tenemos, y la parte de resultados queda un poco más en el aire. Estamos trabajando en ello y con ello esperamos también que nos invite la organización a una próxima conferencia a contaros cómo ha ido avanzando este trabajo. Como apuntaba la presentación al comienzo, este es un trabajo que nace por un planteamiento del Ayuntamiento de Madrid, con una clara intención de resolver o de intentar contestar a dos preguntas, que serían que entendemos por un área económica y donde radica el interés de delimitarlas y definirlas. Se entiende, o entendemos y entiende el Ayuntamiento, que un área económica como tal es una delimitación espacial dentro del núcleo de Madrid, en este caso, que es donde estamos trabajando, en la cual una actividad económica no concreta, sino un conjunto de actividades tienen una clara presencia en la ciudad. El interés del Ayuntamiento y el nuestro es no solamente centrarnos en lo que sería la ordenanza que podría representar sus actividades económicas, sino también investigar y localizar otro tipo de actividades económicas que no siempre pueden estar relacionadas con la ordenanza y que además serían bastante compatibles con otras tipologías edificatorias, como podría ser la residencial, que predomina en la ciudad. Y el interés de localizar y de definir estas zonas reside en la intención que tiene el Gobierno Municipal en definir una nueva política para incentivar, adaptar estas áreas en lo que viene siendo la transformación que se está llevando a cabo en la ciudad. Los objetivos de esta investigación, de este trabajo, son principalmente cuatro. Por un lado es conocer, inventariar, dónde están localizadas esas actividades económicas. Sería una actualización, a base a distintas fuentes de datos, de dónde se localizan en el territorio. Por otro lado, y con ese objetivo que se planteaba por parte del Ayuntamiento de proponer nuevas políticas, estaría la de posibles adaptaciones de la normativa asistente para favorecer la supervivencia, la adaptación y modernización de las distintas actividades económicas que tenemos en el territorio. Una vez que tenemos localizadas las distintas áreas y tenemos las propuestas de la desadaptación normativa, lo que se plantea es la localización de una serie de zonas o áreas de intervención donde pudiéramos llevar a cabo una serie de experiencias piloto en las cuales esas adaptaciones a la normativa que se estarían planteando se podrían llevar a cabo. Y bueno, ya me he avanzado al cuarto objetivo que sería elaborar esas propuestas específicas de actuación dentro del territorio. Lo que vamos a plantear ahora es un poco en función de esos objetivos que acabamos de proponer, es la metodología que estamos llevando para conseguir una mejor adecuación a lo que nos planteaba el Ayuntamiento. Volviendo a su objetivo uno, que es conocer e inventar la distribución de actividades económicas en el territorio, lo primero que plantea la metodología es una localización de estas actividades económicas en función de su localización espacial. Para ello no solamente vamos a partir de tres bases documentales, tres bases de datos, que sería el censo de locales, el de afiliados y cuentos de la cotización de la seguridad social y la superficie agrupada por usos de cada parcela, sino que además contamos con las bases que nos ha proporcionado el Ayuntamiento para poder localizarlas. Serían bases en formato GIS, donde tendríamos que ir posicionando estas distintas actividades. ¿Qué dificultades nos estamos encontrando en este primer paso? Por un lado la disparidad de datos y la falta de localización de alguna de ellas, porque por ejemplo la base de datos de afiliación y cuentos de la seguridad social no viene vinculada a la parcela, sino que son localizaciones por direcciones postales y el primer trabajo que tenemos que realizar es transformar esas direcciones postales en esas parcelas que en el fondo va a ser nuestra unidad menor de medida en el proyecto. No queremos perder este dato de parcela, aunque por supuesto cuando esas áreas que se van a plantear en el proyecto lo que van a hacer es abarcar distintas parcelas conformando grandes superficies y lo que sería sería como una simplificación a mayor escala de lo que está ocurriendo dentro de la desagrupación de parcelas. Y por otro lado también somos conscientes y estimamos que un 15% de los datos con los que contamos van a tener ese problema que apuntamos ahí de que aparecen como no localizados por falta de dirección o dirección desconocida. Consideramos desde el equipo que estamos realizando este trabajo que son unos márgenes aceptables y tampoco siendo conscientes de ellos entendemos que no va a distorsionar demasiado la muestra. El siguiente paso sería unificar estos criterios, definiciones y tipos de diferente clasificación por actividades y para ello lo que se ha decidido es tomarle como fuente o como clasificación fundamental la clasificación nacional de actividades, el CENAE del 2009. Como sabéis esta clasificación de actividades se divide en distintos dígitos profundizando más en cuáles son las distintas actividades económicas y para algunas de ellas hemos decidido llegar hasta lo que sería el dígito cuarto que es el que mayor definición o mayor interés nos proporcionaría. En este sentido por parte del ayuntamiento ya en el pliego de condiciones ya apuntaba la no consideración de lo que sería la categoría A que es la que se refiere a actividades agrícolas y ganaderas porque entendemos que en Madrid serían escasas y luego desde la redacción hemos decidido no considerar lo que sería la clasificación T que hace referencia a aquellas actividades vinculadas a afiliaciones del servicio doméstico porque también entendemos que podrían distorsionar la muestra territorial. En este sentido lo que hemos realizado es una agrupación de los distintos códigos del CENAE hemos decidido juntar por agrupaciones que consideramos interesantes presumiendo los resultados que podrían salir del trabajo y como veis hay una serie de agrupaciones de los que serían los códigos B, D y E, G, I, N, R, S que contemplan distintas actividades. Como veis también aparecen una serie de actividades con asteriscos que serían la G, la I, la R y la S que han sido incorporadas en esa mayor agrupación pero que alguno de sus subcódigos, de estos cuatro códigos que hablábamos nos interesaban especialmente resaltar. En este sentido se han diferenciado dentro de esa gran agrupación de las actividades denominadas G, N, I, R, S aquellas del comercio a por mayor y al por menor aquellas de hostelería que serían hosteles y alojamientos similares alojamientos turísticos actividades artísticas y recreativas teatros, bibliotecas y otros servicios porque consideramos que la gran agrupación que estábamos haciendo en lo que sería la cuarta línea de esta tabla podría distorsionar de incorporar estos elementos. En un primer tanteo que se ha hecho también con las bases de afiliados y la población así como datos interesantes que hemos ido obteniendo es que hay una serie de distritos que poseen un número mayor de afiliados que de población. Estos distritos corresponden al centro y los distritos que por otro lado quedan bastante alejados en lo que se refiere a esa relación de afiliados y población serían los distritos más periféricos del propio ayuntamiento. Bueno, esto es un primer tanteo tenemos que discutir e investigar de dónde salen estos datos para darle un mayor sentido pero bueno, ya nos da una primera idea de dónde se están localizando todos esos donde se van a localizar principalmente esas actividades económicas que son en los distritos centrales de Madrid. Una vez que hayamos finalizado esta etapa anterior lo que vamos a realizar es un cruce de las bases de datos y elaboración de un primer plano de localización de estas actividades económicas. El problema, la dificultad que tenemos en este sentido y que hay que trabajar desde el primer momento es esa geolocalización de los datos para que desde un punto inicial del trabajo esto no produzca distorsiones. Y además, como todos sabéis los que trabajéis con este tipo de fuentes también cada una tiene distintos años y distinta naturaleza y hay que buscar campos y elementos comunes para poder compararlas. Una vez realizado este trabajo habrá que incorporar esos criterios funcionales y morfológicos y de planeamiento que todos somos conscientes que han podido incidir en la manera de realizar estas actividades económicas y de localizarse. Habrá que analizar que si configuran o no parte de esa estructura urbana si su funcionalidad está basada en esa normativa urbanística existente en donde se localizan o no. Es un trabajo que tenemos que ir realizando y lo que tendremos y adelantamos con una posible dificultad en este sentido es establecer una serie de criterios de ponderación e importancia en estos distintos criterios funcionales a la hora de delimitar las áreas. Los criterios que en un principio queremos utilizar esta es una fase a la que todavía no hemos alcanzado serían por un lado criterios cuantitativos es decir, definir una serie de umbrales por actividad, superficie y empleos de las distintas actividades económicas serían criterios cualitativos en los cuales nos interesaría no solamente la mezcla de uso sino también si pertenecen si estas actividades económicas pertenecen a la producción a la distribución a la logística o si son directamente para el consumo es decir, cuál es la finalidad de la actividad que se está llevando a cabo ahí serían también criterios urbanísticos basados en la definición que le da el plan general a esa norma zonal también a la tipología edificatoria donde se localizan nos interesa también especialmente dada la finalidad del trabajo tener en cuenta esos otros elementos que se producen dentro de la ciudad de Madrid como podría ser una posible segmentación social poblacional o de distintos usuarios y quién realiza las actividades en ellos por otro lado es interesante también saber la localización de estos elementos si son centrales o pertenecen a las distintas áreas metropolitanas de lo que sería Madrid si hay o no una flexibilidad morfotipológica para poder acoger otro tipo de actividades el grado de dinamismo de las mismas cuál es su función dentro de la ciudad si es administrativa, política, comercial, cultural o turística si dentro de su localización existen las posibilidades de crecimiento o obligación de la propia actividad y si hay posibles cambios de uso la intención de estos indicadores se basaría un poco en esa finalidad que se plantea de intentar que estas actividades económicas analizar si queremos que persistan dentro de la ciudad y cómo favorecer esa persistencia y que continúen o se puedan adaptar mejor a los tiempos con todos estos criterios y esa geolocalización que se habría realizado lo que se planteará ser una delimitación de estas áreas en las cuales nuestra intención es recoger la diversidad intrínseca cada una de ellas y no solamente basarnos en el mayor tamaño de ellas o en una densidad de actividades entendemos a priori que nos saldrán distintas tipologías de áreas habrá una serie de áreas más lineales como podría ser posiblemente la propia castellana y otros elementos mucho más puntuales o aglomeraciones de actividades tendremos que jerarquizarlas por área y tipología cada una de estas áreas que vamos a obtener de este primer análisis y caracterizarla según todos los indicadores que hemos visto anteriormente con ello realizaremos una serie de fichas en las cuales vamos a intentar definir todos estos elementos y que quede constancia de ellos los distintos objetivos los estamos trabajando en distintas fases los que hemos estado viendo hasta ahora se recogerían en las fases de la fase primera a tercera y el objetivo 2 empezaría con lo que sería la fase cuarta en la fase cuarta coincide plenamente con el objetivo 2 y es proponer esa adaptación normativa que nos plantea el ayuntamiento entendemos que para proponer esta adaptación normativa tenemos que trabajar en tres puntos fundamentales que por un lado es un conocimiento pleno de cuál es la normativa actual cuáles son esas ordenanzas que han vinculado esas actividades a la propia actividad cuál es la legislación autonómica que se aplica y cuáles son otras directivas europeas que lo mismo también han sido respuestas a la ordenación jurídica española y que posiblemente puedan afectarnos una vez conocido eso que podríamos decir que es el estado actual vamos a analizar también una serie de políticas de promoción y dinamización pública que se han podido dar en otras localizaciones y como siempre apoyarnos en distintos casos internacionales o nacionales que podríamos denominar de buenas prácticas entre los cuales podrían figurar el distrito arroba 22 el antiguo puerto de Amsterdam o distintos proyectos más vinculados a la economía social y verde que puedan estar ocurriendo dentro de la ciudad y dentro de España o internacionalmente con todo ello lo que queremos hacer es plantear una serie de líneas estratégicas que puedan avanzar en la propuesta final el tercer objetivo ya parte de esas áreas que teníamos delimitadas y lo que se va a hacer es actuar o proponer políticas para salir de ellas que es lo que se denominan áreas piloto estas áreas piloto queremos que sean significativas dentro de lo que pasa dentro de la ciudad y que además sean diversas es decir que no todas respondan a los mismos criterios de selección para ello consideramos importante tener en cuenta su localización que pueda haber actividades tanto del centro como de la periferia de la ciudad establecer ese grado de oportunidad que pueden tener las distintas áreas por acumulación de problemas o simplemente por su capacidad de ampliación de actividades es importante también para la selección de estos ámbitos cuál sería esa capacidad de regeneración urbana que pueden tener no solamente por compatibilidad de uso sino por una viabilidad económica que entendemos que también es importante cuál es ese grado de especialización económica que puedan tener su simbolismo dentro del tejido de la ciudad y si además pueden ser dinamizadoras del propio tejido social barrial al que puedan estar vinculadas ya por último sería el cuarto objetivo en el que se elaboran esas propuestas específicas de actuación sobre cada una de esas seis áreas vamos a establecer una serie de trabajos y de caracterización del espacio y dada la finalidad que tiene el proyecto consideramos especialmente importante la vinculación con la sociedad que va a sufrir esos cambios o que está viviendo esas actividades económicas para ello lo que se plantea además de trabajo de campo de localización concreta de estas actividades es realizar una serie de entrevistas a distintos agentes sociales y profesionales que puedan estar vinculados a estas actividades con ello entendemos que de alguna manera por parte nuestra estamos teniendo en cuenta la opinión de la gente que va a sufrir estos cambios o que puede llegar a sufrirlos y que de alguna manera no se sientan excluidos del del proceso y puedan aportarnos ideas o consideraciones que ellos entiendan importantes para mejorar esa situación que tienen ahora mismo bueno, para finalizar lo que se plantea es un diagnóstico de estas áreas seleccionadas para presentarle al ayuntamiento cuáles son las dinámicas urbanas que se están produciendo en ellas definir esas infraestructuras y servicios a mejorar y desarrollar en cada una de ellas y esa recopilación de lo que podríamos llamar ideas fuerza que nos habrían suministrado esos agentes sociales y profesionales que se ven vinculados al proyecto con ello lo que se propone es una estrategia de intervención en cada una de las seis áreas basadas en los estudios anteriores ya sea la mejora de la normativa de aplicación la promoción de nuevas actividades económicas orientadas a la recualificación del tejido urbano o la gestión de los propios espacios para mejorar su regeneración y la manera de actuar en ellos con esto ya tendríamos el trabajo base que se planteaba por parte del ayuntamiento y ya lo que quedaría es conseguir que de alguna manera este trabajo se pudiera llevar a cabo es decir, esas transformaciones en las distintas áreas realmente fuéramos capaces con vamos, que el ayuntamiento fuera capaz gracias a nuestro trabajo de implementar esas políticas en las distintas áreas y mejorar o permitir que esas distintas actividades tuvieran permanencia en el tiempo con esto estaría enfocado en la metodología del trabajo y los objetivos que se están planteando lo que quedaría es en una siguiente fase que era lo que os comentábamos antes es dar y conseguir esa elaboración y delimitación de las áreas donde habría que actuar muchas gracias aplausos 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 aplausos